Esto que tengo en las manos, señores y señores, es el nuevo Shimano XTDI2, completamente electrónico y su nuevo mando de hasta tres botones. Unido a otras novedades que ha presentado Shimano en este camp, os puedo decir que tiene una de las funcionalidades más brutales, más disruptoras que he probado últimamente en el mundo de la bici y es que consigue que la bicicleta cambie de marchas por sí sola sin tener que tocar absolutamente ningún botón. Es una cuestión de algoritmos, casi de inteligencia artificial os diría, que actualmente está aplicada al mundo de la e-bike, pero atención a los que os gustan más las bicicletas tradicionales porque abre la puerta a un futuro con muchísimos, muchísimos cambios y aplicaciones tecnológicas a todas nuestras bicicletas. Os voy a explicar con pelos y señales todo lo que trae de nuevo Shimano. En primer lugar quiero darle las gracias a Shimano por descubrirme una localización en donde hay más piedras que Castellón y Alicante juntos. Creía que esto no era posible, pero señoras y señores, sí, existe. Se llama Croacia y es un lugar increíble si quieres ir a pedalear entre pedrolos. Bueno, pruebas aparte, vamos al grano, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar de los dos motores que ha presentado Shimano, el EP801 y el EP600, que básicamente son una evolución del anterior EP800. El EP801 pesa 2,7 kilos, tiene una carcasa de magnesio y digamos que es como la versión más elevada que ofrece Shimano para estos motores. Sin embargo, el EP600 es exactamente el mismo motor, las mismas características, lo único que penaliza 300 gramos y se busca que sea una versión más económica. Ambos cuentan con una potencia nominal de 250 vatios y un par motor de 85 Nm. Los motores ambos son compatibles con el nuevo XTDI2 que os voy a mostrar ahora y también se pueden tunear desde la app de Shimano. Muy interesante el apartado de tuneo donde no solo puedes modificar las tres franjas de ayuda, los tres modos de asistencia que vienen prefijados, digamos ya en la bicicleta, sino que además puedes crear nuevos hasta un máximo de 15, que es una absoluta locura. De esta manera se puede personalizar al 100% el tacto del motor, la entrega de la potencia a lo largo de cada modo de asistencia, etc. Ya se vienen dos comentarios que están fuera de lo que sería la información oficial que ha proporcionado la marca en este evento, pero que creo que es importante para los usuarios de motores Shimano. Personas expertas en el mundillo de los motores me habían advertido que es muy probable que este nuevo motor EP801 sea capaz de entregar hasta 100 vatios más de potencia que el anterior EP800. Si esto fuese así, automáticamente el EP801 se igualaría al motor Bosch. Al preguntarle a los responsables de la marca en el evento, no me quisieron dar cifras exactas, pero con una sonrisa en la cara sí que me dijeron que habían conseguido incrementar hasta un 20% la potencia del motor en las últimas zonas, en las zonas más altas de asistencia de cada uno de los modos. El punto número 2, uno de los compañeros de media, asistentes del evento, preguntó por el tema de los ruidos. Si habían conseguido solventar un poquito todo este tema de ruidos, de Shimano, altas revoluciones y demás, la respuesta por parte de los responsables de la marca fue que habían hecho mejoras, pero no eran significativas. Vamos a ver esta sección técnica de aquí. ¿Qué tal se apaña? ¡Oh! Va cambiando mientras subo la piedra, increíble. Vamos a hablar ahora del XTDI2 y de cómo gracias a la integración con el motor, con la batería, todo este ecosistema que crea Shimano, se consiguen dos nuevas habilidades. La primera de todas es el autoshift, es justo lo que os he explicado al principio, la bicicleta cambia sola de marchas, se anticipa al terreno y a tus movimientos para darte siempre el piñón exacto que necesitas en cada pedalada. Da igual si subes un rock garden o simplemente paseas en llano. ¿Cómo funciona este sistema? Para empezar, Shimano te pide que introduzcas dos parámetros de cadencia a través de la aplicación, es simplemente un punto de partida. A partir de aquí, y gracias a algoritmos, la centralita va aprendiendo sobre ti. Tu estilo de conducción, tu estado físico, el terreno por el que te mueves... Más utilizas la bicicleta, más aprende el algoritmo y la bicicleta sobre ti. Se requieren varias salidas para que ese binomio entre el biker y la bicicleta realmente se empastre al 100%. Pero ya desde el primer momento se pueden empezar a observar los beneficios de este sistema. Wow, esta es una completa concepción diferente de todo lo que he hecho hasta ahora en mountain bike. Tener que olvidarte de cambiar de marcha... No sé, es como que de golpe te puedes preocupar de muchas otras cosas. O preocuparte de mejor manera de muchas otras cosas, como la tija telescópica, posicionar el cuerpo... Raro de narices, ¿no? Sí. La pregunta importante es, ¿realmente funciona? Os tengo que decir que es abrumador. Es una auténtica pasada como el sistema es capaz de anticiparse al tipo de terreno y a la exigencia de la pedalada que tú vas a necesitar en cada momento. Justo en el milisegundo en el que tú quieres lanzar la señal desde tu cerebro hasta los dedos de la mano para cambiar con el mando ese piñón, la bicicleta se anticipa y te da justo el piñón que tú necesitas. Es una sensación increíble. ¿Puedes ir? ¡Epa! ¡Epa! ¡Toma ya! El cambio, o sea, al llevar el cambio automático mantienes la tracción constantemente en lugares de mucha subida, de mucha pendiente, en donde debería haber poco grip, zonas de barro, rocas, mojadas, etcétera, etcétera. Sí, el cambio técnico es perfecto, tal vez también para la carrera. Cuando estás carrera, estás empujando mucho, solo se concentra en el camino. Porque a veces piensas que no estás en el correcto año, pero estás en el correcto año, porque... Sí, sí, sí. Simone tiene toda la razón del mundo, quizá este sistema para competición, para lo que son e-bikes de competición, alguien que esté muy bien habituado, muy aclimatado, pueda sacarle un rendimiento extra respecto a alguien que no tenga ese sistema. La reflexión de todos los asistentes que estábamos en el evento fue precisamente que el sistema funciona mejor cuanto más difícil es el terreno, cuanta más roca, cambio de ritmo u obstáculos encontramos en el camino, mejor predice el piñón exacto que necesitas en cada momento. Es absolutamente abrumador. Hay que decir que el autoshift no se entendería sin el free shift, que es una segunda habilidad que tiene este ecosistema de Shimano, que consiste en conseguir que la bicicleta cambie de marcha sin necesidad de pedalear. De manera que si acabas de coronar con un piñón alto y empiezas el descenso, sin mover las bielas al llegar abajo, la bicicleta ya ha hecho bajar la cadena por toda la corona hasta ofrecer el piñón que necesitas para el futuro llano o subida que tienes por delante. Importante mencionar que Shimano ha tenido que desarrollar un cassette especial para soportar las fuerzas y las tensiones de este sistema. Un cassette especialmente robusto, con dientes más altos y ha debido utilizar una de sus cadenas más potentes para conseguir que el propio sistema no destruya la transmisión, ya que el autoshift cambia de marcha sin piedad, justo en el momento en el que ejerces la fuerza en el pedal. De hecho, los ingenieros nos decían que les había llevado mucho más tiempo desarrollar, reforzar la transmisión que no tanto desarrollar todo el sistema electrónico de inteligencia. También es relevante mencionar el tema del tercer botón en el mando de cambio de marchas, en donde te permite cambiar de modo. Esto quiere decir que podemos llevar un modo manual, en donde solo se cambia de marchas como una bicicleta habitual, pulsando tú con el dedo, un modo híbrido en donde la bicicleta decide por ti con el autoshift o tú en algún momento determinado puedes darle al botón para cambiar o darle toda la responsabilidad al autoshift y olvidarte de cambiar, tú con el dedo. Incluso yo llegué a preguntar, bueno, ¿qué pasaría si quito el mando? ¿La bicicleta funcionaría sola? Y me dijeron que sí. No tuve tiempo para probarlo, pero realmente es así. Podrías deshacerte por completo del mando derecho de cambio de marchas y la bicicleta funcionaría en modo autoshift sin problemas. ¿Para quién puede ir orientado este sistema? Bueno, es interesante la respuesta a esta pregunta porque paradójicamente yo lo veo muy útil para dos extremos. El de la más alta competición y el de las personas que no tenían experiencia previa en el mundo de la bicicleta y de golpe entran a consumir bicicletas eléctricas, especialmente las de montaña. ¿Por qué este puede ser un buen sistema para la alta competición? Bueno, pues básicamente porque estamos viendo carreras en las que las diferencias en tiempo son mínimas, estamos hablando de décimas o pocos segundos, por lo tanto cualquier ventaja en tiempo que tú puedas de alguna manera arañar va a ser bienvenida y si bien desde fuera, desde el nivel de usuario habitual, podemos entender que cambiar de marchas no es algo ni mucho menos que nos vaya a hacer perder tiempo, sí que es cierto que en el momento que pruebas el sistema y dejas un tiempo para habituarte, te das cuenta que al liberar una parte del cerebro que se tiene que preocupar de las marchas, realmente esa parte del cerebro se puede preocupar de muchas otras cosas. Especialmente si el sistema cambia muy bien de marchas, llega un punto de optimización que es tan bueno como tú cambiando de marchas o incluso mejor anticipándose al terreno. Bueno, pues todo lo que no sea tener que tener la mano preocupándose de cambiar de piñones arriba o abajo, va a ser cerebro que vas a poder dedicar a posicionar tu cuerpo, darle tracción a la rueda trasera, lo mismo en las bajadas, etc. Y aunque la diferencia pueda ser minúscula, puede marcar la diferencia entre una victoria o un segundo puesto en una carrera de altísimo nivel de las Enduro y Bikes World Series o algo por el estilo. De hecho, el propio Shimano nos dijo que ya han estado compitiendo con el Yeti Shimano, con el Free Shift y con el Auto Shift en modo completamente automático y que los resultados han sido buenos. Así que atención porque esto es algo que tiene mucha repercusión en lo que voy a decir al final del vídeo. ¿Y este sistema de cambio de marchas automático, qué puede proporcionarle a una persona que se introduce en el mundillo de Asi Bikes? Es pensar ese perfil de media edad, no está habituada o habituada a ir en bicicleta, llega a una bicicleta que pesa bastante, doble suspensión, tiene que pensar en la tija, tiene que pensar en los bloqueos de las suspensiones y tiene que pensar en los cambios de marchas. Y como os digo, al final es una cosa menos de la que preocuparse y una comodidad más para esta persona. Y ahora viene probablemente la que para mí era la pregunta más obvia y más importante que yo tenía que hacer a los ingenieros de Shimano una vez estando ahí en el evento y habiendo comprobado las bondades de este sistema. Y es que aproveché la ocasión para preguntarles de manera informal a algunos de los ingenieros que estaban allí sobre la posible aplicación que tendría este tipo de sistemas en bicicletas tradicionales, especialmente las de competición, las deportivas. Y bueno, la respuesta fue interesante. Me comentaron que todavía no están trabajando en ello, pero que en un futuro no muy lejano las bicicletas tradicionales es muy probable que acaben llevando una batería pequeña que alimente a un motor minúsculo el cual no se encargaría de proporcionar asistencia al pedaleo, sino de activar cualquier sistema necesario como el cambio de marchas automático, como la activación de la tija telescópica, como la activación de las suspensiones abriendo y cerrando los bloqueos, la telemetría de las propias suspensiones... Todo unido en un solo ecosistema en donde el biker no tuviese que preocuparse de tocar absolutamente ningún botón solo las palancas de freno. La bicicleta lo haría absolutamente todo por ti. Abriría suspensiones en el momento de la bajada bajaría la tija telescópica en el momento que asoma la bajada, la volvería a subir la tija telescópica en el momento que necesitas pedalear sentado porque viene una subida, etc. Una vez más esto podría ser altamente apreciado en el mundo de la alta competición en donde ganar unos pequeños gramos penalizando ese motor, esa mini batería, etc. A cambio le daría al biker de alta competición la posibilidad de generar pequeñas diferencias de décimas o de segundos en algún apartado técnico, en algún segmento realmente complicado. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Realmente sois amantes de ir hacia bicicletas prácticamente autónomas? ¿De que la tecnología envuelva todas estas bicicletas como si un Williams de los años 90 se tratase de Fórmula 1? ¿O sois más de la vieja escuela, preferís tener el control de todo lo que hacéis encima de la bici? ¿Tener cables? ¿Cero electrónica? No sé. Sea como sea dejádmelo en comentarios que tengo ganas de conocer el debate que se va a generar porque, ostras, esta es una tecnología que realmente creo que supone un antes y un después si realmente se sigue aplicando a lo largo del tiempo en toda la gama posible de bicicletas. Sobre todo no olvidéis suscribiros al canal, ya sabéis que van a venir más vídeos molones como este así que nos vemos en los próximos días. ¡Sed muy felices! ¡Chao, chao! ¡Sed muy felices! ¡Sed muy felices! ¡Sed muy felices!